El pan de la palabra La de Jesús en su palabra Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19 Cierto día enseñó Jesús otra parábola El motivo era que estaba cerca de Jerusalén Y se pensaba que el reino de Dios iba a llegar de un momento a otro Dijo pues Un hombre noble se marchó a un lejano país Para conseguirse el título de rey y volver después Llamó a diez empleados suyos Y les repartió diez onzas de oro Diciéndoles Negocien Mientras vuelvo Sus conciudadanos Que lo aborrecían Enviaron tras él Una embajada para informar No queremos que él sea nuestro rey Cuando volvió Con el título real Mandó llamar a los empleados A quienes había dado el dinero Para enterarse De lo que había ganado Cada uno El primero se presentó Y dijo Señor Tu onza Ha producido diez Él le contestó Muy bien Eres un empleado cumplidor Como has sido fiel En una minucia Tendrás autoridad Sobre diez ciudades Llegó el segundo Y dijo Tu onza señor Ha producido cinco A ese le dijo también Pues toma tú el mando De cinco ciudades Llegó el otro Y dijo Señor Aquí está tu onza La he tenido Guardada en mi pañuelo Te tenía miedo Porque eres un hombre Exigente Que reclamas Lo que no prestas Y ciegas Lo que no siembras Él le contestó Por tu boca Te condeno Empleado holgazán Con que sabías Que soy exigente Que reclamo Lo que no presto Y ciego Lo que no siembro Pues por qué No pusiste Mi dinero En el banco Al volver yo Lo habría cobrado Con los intereses Entonces Dijo a los presentes Quítenle a este La onza Y dénsela Al que tiene diez Le replicaron Señor Pero ya tiene Diez onzas Les digo Al que tiene Se le dará Pero al que no tiene Se le quitará Hasta lo que tiene Y a esos enemigos míos Que no me querían Por rey Tráiganlos acá Y deshuellenlos En mi presencia Dicho esto Jesús Echó a andar Delante de ellos Subiendo Hacia Jerusalén Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se me ocurre pensar En este momento Como el gran poeta Español Gabriel Higalán Cuando nos dice Desde este solitario Apartamiento De este monte Sosegado Contempla el armonioso Movimiento De todo lo creado Si La vida se nos ha dado Para hacer fructificar Todo lo creado Dios Nos ha dado el mundo Como semilla Dios Nos ha dado la vida También como simiente Como ese grano De mostaza Que debe crecer Por eso Él no quiere Holgazanes Perezosos Y mucho menos Atenidos Todo me lo den Todo me lo pongan Todo me lo hagan Pero yo no muevo Ni un dedo Para mejorar Lo que haya que hacer Hoy es un día Entonces Para sacudirnos Y Preguntarnos seriamente Si nosotros Estamos Construyendo Y haciendo fructificar Los bienes Que Dios Ha puesto en el mundo Eso es Extender el reino De Dios Es decir Hacer que Dios Sea más conocido Y amado Haciendo fructificar Las bellezas Del mundo Haciendo Ver Las cosas Enormemente Bellas Como recuerdo A mi madre Cuando Casi a diario Contemplaba Sus Josefinas Es decir Aquella flor Hermosa Las contemplaba Y hasta Les hablaba Y Nos hizo coger El cariño Entonces A la obra De Dios Porque ella decía Miren Que suavidad De flor Que hermosura Miren Como todo sale De la mano De Dios Tan hermoso Que nosotros Trabajemos Para que el reino De Dios Siga adelante No necesitas Grandes cosas Hazlas pequeñas Pero con Amor y cuidado Que el Señor Te bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video